Nos encontramos acá con el profesor Airo García. ¿Hay algo que celebraron? Hoy estamos celebrando lo que le estamos dando al pueblo, a una demostración de que el pueblo merece un lugar digno. Digno porque los trabajadores de verdad hoy en día están desesperados en este pueblo. Y es por eso lo que le decimos en el pie de máquina de la presidencia de la república y los maestros se merecen un lugar digno, los trabajadores se merecen un lugar digno y es por eso que seguimos luchando por denunciar el traje de los trabajadores. Bueno, con este contacto regresamos a los estudios. Reportó Pedro Lares.